...en esta noche para la famosa Estumita y toda la huepa manía Amos y ya no, di mi eslogan y todos, todos, todos los talentos Amos y ya no, di mi eslogan y todos, 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 todos Amos y ya no, di mi eslogan y todos, 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 todas, todos, 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 Esa noche, mi saludo bien fregó, pa' la mejor organización Chicas, mañosas, pequeñas, chicas, pañosas Ya llegaron, borrachitos forever Caballeros negros, mañosos, locotes, chimos, sin amor Angelitos roncos, niños de la dos Y tres, oh, que mones, tres y ocho Homies, trece, pequeños, peches, niños, carne Y toda la banda que suene Que se motive la banda DJ es loco Pa' la famosa espumita Ese Joker Fantástico, payasito, chicalo, chicano, travieso, el yo así, sureño, perico, el Marcel Ya llegaron Publicidad es Alejandrito Esa noche, mi chamaco Toda la pequeño manía El chiqui, el loco, el topo El chiqui, el loco, el topo He llegado Mira que se abono, mira que se abono, mira que se abono Mira que se abono Mi compadre Sin decirme nada Sin saber por qué Dime la verdad Se ha llegado a mi cejado Charitos, locos, niñas, del mal Sureñas, trece, pequeñas, rapiezas Interactiva, llena ya No, 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 no Venga el chavo Esa noche Porque no eres el único Pero si me dejó mi saludo Con procesador Llegaron Pequeñas, escándalo Carnalitas, creci Princesitas, suére Pequeñas, escándalo Pequeñas, escándalo La famosa Rosita Niña, se inquieta Venga el chavo Para la famosa Marilé Todos los legendarios sonideros Dime cómo aguantar Mira que se abono Mira que se abono Mira que se abono Mira que se abono Sin decirme nada La famosa espumita La famosa espumita Dice por qué Dice por qué Muchos dicen que tú tienes seguidores Pero se les hace imposible Pero se les hace imposible En la vida invertiendo una buena rima Ya he llegado Chicas mañosos No, 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 no Pa' mi chamaca la lini Ya he llegado Pequeños aztecas Chicas seducion Chicas seducion Un amor No la vida Si volverá Y si volverá Una, dos y tres De regreso Otra vez Homies aztecas Contigo Otra vez Llejado a Gómez, Azteca Infamoso Inglesito Allá en Nueva York Pequeña Lore Venga el chavo Venga el chavo Publicidad de Sony Master No, 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 no Agoniza ya se va Toda la huepa manía Esa noche Ya llegó la famosa sumita Y la banda motivada Hoy bienvenidos a la gente Y que ya nos está acompañando Princesitas Forever Caballeros Negros Arriba los saludos Tenemos un chingo de saludos que mandar en esta noche Y venga el chavo La famosa espumita Zacateco Y toda la banda Y toda la banda Que ya nos está acompañando Veja laˣ Arriba los saludos que las personas Desde un chavo Te arriba los saludos que Legends Pequeña Exemplar